Gran huelga y movilización de funcionarios en Francia. Por primera vez en 10 años, todos los sindicatos de la función pública se han unido para protestar este martes contra la reforma laboral del presidente Emmanuel Macron. La nueva ley incluye, entre otros puntos, el recorte de 120.000 puestos en 5 años, la congelación de salarios y la remuneración por méritos, medidas que consideran inaceptables. Casi 5 millones y medio de empleados públicos están convocados a este paro y a las 130 manifestaciones organizadas en todo el país. Tendrá gran repercusión en los transportes, no en la red ferroviaria, pero sí en el tráfico aéreo. La Dirección General de Aviación Civil ha recomendado reducir el 30% de los vuelos programados para hoy. También afectará a guarderías, escuelas donde podrían no cumplirse los servicios mínimos y el sector sanitario.